Quiero pedirle la mano de su hija. Con el propósito de que sea mi esposa. Claro, si Morbeth me acepta. ¿Qué clase de propuesta es esa? ¿Qué está sucediendo? Ah, tienes razón, Emine. Vamos adentro. Hablaremos mejor adentro. Llamé Mejire a una de ellas, y la otra recibió el nombre de Morbeth. Una de ellas se parecía a la luna, y la otra es nuestra felicidad. Mejire ya no está. Ahora mi Morbeth, mi felicidad, ha regresado desde la oscuridad que se llevó a su hermana. Tú me pides que vuelva a enviarla a esa oscuridad. Por favor, no hables así, Emine. Seid Eminov está de nuestro lado. Forma parte de la resistencia. Oímos mucho de su coraje y su heroísmo. Que Alá te bendiga y te proteja. Pero espero que no hayas manchado tu corazón con relaciones malas o falsas. De ser así no te haría esperar. Te recibiría con gusto. Sí tengo coraje, como dices. Es por lo que llevo dentro de mi corazón. Todo lo he vivido con mucho honor. Señor, esas vivencias son mi más preciado tesoro. Nadie jamás puede decir lo contrario. Si un hombre dijese algo así, yo mismo lo castigaría. Y le diría una cosa más. Si la madre de mi pretendida esposa dijese una cosa como esa, te doy mi palabra que me iría para nunca más volver. ¿Crees que te entregaría un hombre que tiene un amante? Él vivirá aquí. Pero irá a Pera a divertirse. Imposible. ¡Gracias! ¡Seid! 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 Escucha, Eminé ha sufrido mucho. Es por eso que es descortés. No la tomes en serio. Udfu te aseguro que yo también sufrí mucho en mi vida. Pero no perdí mis sentimientos. Tienes razón. ¿Qué puedo decir? Acaba de reencontrarse con su hija luego de 12 años. Se enteró que su otra hija había fallecido. No es nada fácil. Yo también tengo defectos. Salimos del cielo azul. Ella fue mi vecina durante muchos años. Es más, es como una hermana para mí. Pensé que esto la alegraría, pero me equivoqué. Démosle algo de tiempo. Hablaré otra vez con ella. No te molestes, Lutfu. Ya dije lo que debía decir. Y ahora todos lo saben. Nos vemos pronto, hermano. Cuídate, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te amo, Zura. Te amo tanto. Te amo, Zura. Dios Todopoderoso, dame paz. Si me estás probando, pruébame con felicidad. Si no tengo paz y felicidad, dame fortaleza. Dame la voluntad para olvidar a Zeyn. Pero espero que no hayas manchado tu corazón con relaciones malas o falsas. Le agradezco. Ojalá puedas resolver ese problema que te tiene tan triste. Eso espero. Gracias. Con permiso. Te pareces mucho mi difunta esposa. Eso es lo que me sorprende. Un día se despertó con un ataque de tos. Y empeoró en solo tres semanas. No le diagnosticaron una enfermedad. Me consuelo a mí mismo diciéndome que Dios quiso llevársela. Lo siento mucho. Zura. Es un nombre mágico. La abuela de mi esposa, Julia, era rusa. Esa podría ser una razón para su gran parecido. Y dime, ¿viniste hasta aquí por la boda o vives en la ciudad? Vine por la boda. Y como estoy aquí, haré algunos negocios y después de Navidad regreso a París. Qué bonito. ¿Y tú? Yo vivo aquí. Quiero asentarme en este lugar. Desde Rusia a Estambul. Yo ya quiero oír esa triste historia. Lamentablemente, ahora debo irme. Fue un gusto conocerte, Sergei. A ti también. Zura. Yo vivo aquí. Por favor, veámonos otra vez. Me gustaría conocer a tu hermana. ¿Por qué no? Espero que tus negocios salgan bien. Estoy contento de haberte conocido. Es como un milagro para mí. Adiós. Todo lo he vivido con honor. Esas vivencias son mi más preciado tesoro. Nadie jamás puede decir lo contrario. Mourbet, ¿esperas a alguien? No. Oh, señora Binaz. Estaba por irme. Pensaba que no estabas aquí. Adelante, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Binaz. Gracias, querida. Vamos al salón. Mourbet, lleva café. ¿Cómo están todos? Hablemos, por favor. ¿Cómo te atreviste a decir esas palabras, Seminé? ¿Cómo te has enterado tan pronto? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo es que ya lo sabes? Las escribiste en la carta. Ah, estás hablando de la carta que escribí para Isé. Sí, de eso hablo. ¿De qué creías que hablaba? Bueno, no sé. No balbucees, Seminé. Vine aquí en representación de Ali. Él se ha ofendido mucho contigo y creo que tiene razón. Oh. ¿Y por qué se ofendió? Dice que existe un modo especial de pedir la mano de una muchacha. Tú dijiste que no podías ir allí. Ellos deben venir hasta aquí. ¿Acaso pretendes que la traiga a la fuerza, eh? Ella es una viuda, pero no se divorció. Su esposo murió en la guerra. Lo que hiciste fue una falta de respeto. Si estuvieses en sus zapatos, dime tú qué harías. No, no. Ya me conoces. No quise faltarle el respeto a nadie. He jurado que nunca regresaría a Pera. Bueno, debemos hacer concesiones. ¿Cómo podemos hacer concesiones? ¿Nos encontraremos en el puente? Vaya, vaya. No digas no. Debes cumplir con tu promesa. Tráelo. Ahora que tu hijo quiere casarse con ella, se casarán. Pero se hará tal como se requiere. No lastimes a nadie. Gracias, cariño. A pesar de la carta vine a verte. No seas tan terca, por favor, ¿eh? Lleva a tu hijo a pedir la mano de la muchacha. De otro modo, no convencerás a Ali. Escúchame, por favor, lo que te estoy diciendo. Morbet. ¿Y qué dices? Ahora que se ha ofendido, realmente lo respeto. Él me ha hecho muchos favores. No quiero lastimarlo. ¿Qué puedo hacer? Regresaré allí y pediremos la mano de Aysé. Al menos no he venido en vano. Binaz, hay algo que quiero decirte. Ah, no aceptaré ninguna condición. No, no es una condición. Cursegit vino para pedir... ¿Cómo? La mano de Morbet en matrimonio. ¿En serio? Sí, lo rechacé. Le dije que no le entregaría a mi hija un hombre con un amante. Por favor, ahora que nosotras seremos familia, manténlo alejado de mi hija. Te lo pido de corazón. Llamó a Asura a una amante. Me insultó al llamarla de ese modo. Ignorante, presumida. Opina sobre mi vida con su corta vista y pequeño cerebro. Insulta a la mujer que amo. ¿Qué demonios sabe ella? Dime. Creo que con quien realmente estás enfadado es con... Mi papá. Sí. Tienes razón. Si él no hubiese herido a Asura, si te hubiese aceptado, todo habría sido distinto. Ni siquiera me lo estoy diciendo a mí mismo, Celil. Pero ahora voy a decirlo en osalta. Sí, estoy enfadado con mi padre por todo lo que hizo. Nos dejó en el limbo. Primero Asura se alejó de mí. Mi amor no logró hacerle olvidar lo que mi padre dijo. Finalmente me convertí en un hombre que la engañó. Es por eso que estoy enfadado con Asura, Celil. Ya no te engañes más a ti mismo. Seid, tú sabes que las cosas no son así, ¿verdad? Asura es la única que tiene lugar en tu corazón. No pases tiempo con otros corazones. Ya no puedo hacerla feliz, Celil. He convertido nuestras vidas en un infierno. Y dime, ¿por qué? ¿Eres demente o solo estúpido? Ustedes se aman. No tengo esperanza. Ya la perdí completamente, ¿entendiste? Si no nos dejamos el uno al otro, estaremos perdidos. Hermano, estoy seguro de eso. Al menos deberías ir a beber un café con él. Por favor, dale una oportunidad. Serge Dorot. Dina, dame la tarjeta, la romperé. No, no permitiré que cierres los ojos. Esto es una señal. ¿No lo comprendes? Es apuesto y francés y soltero. Y es un hombre que está tan herido como yo. Y solo me prestó atención porque me parezco su esposa. Ya lo sé, pero te presto atención. No lo soñaste. Es evidente que él trataba muy bien a su esposa. Él es tan leal que la sigue buscando incluso después de su muerte. Él no convertirá tu vida en un infierno como otros hombres lo han hecho. Creo que deberías darle al menos una oportunidad. Para ti, sea como sea, debo olvidarme de Seid, ¿verdad? ¿No te molestaría arrojarme a los brazos de un extraño? Claro que no. ¿No? No le diste a Seid la oportunidad que le estás dando a Serge. No te comportaste tan amablemente. Pero no tengo razón. ¿No la tengo? Vinas ha llegado. Vine antes de que baje del carruaje. Se lo dije sin tapujos. Le dije que lo que hizo es deshonroso. Si se comporta así, nunca llegaremos a un acuerdo con ella. Le dije que esto fue una tontería, que no es digno de ella. ¿Y qué dijo? Ella no tuvo objeciones. Estaba muy arrepentida y dijo, me conoces, no quise faltarle el respeto a nadie. Y dijo que te respeta especialmente. Y además se la vio muy triste y estaba muy arrepentida. Entonces haremos la ceremonia en el hotel. Si ya acordó el compromiso, no podrá decirle no a la boda. Le diré a Eminé que su hijo vivirá conmigo para que realmente se sorprenda. ¿Sabes lo que me contó? ¿Quieres saberlo? ¿Qué? Seid. ¿Sí? Le pidió la mano a la hija de Eminé. ¿Amor, Bet? Imposible. Ay, ¿sé? ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? ¿Padre? Escucha. Si quieres hacer las paces con tu padre, debes obedecerle. Te comprometerás en unos días, debes prepararte. Es tu oportunidad para que te perdone. Vamos. Ya voy, ya voy. Espera un minuto. Lo sabías, ¿verdad? Seid le pidió la mano a Murbet y no me lo dijiste. ¿De qué estás hablando, Ise? No entiendo lo que dices. ¿No se supone que somos amigas? Shh. Se supone que debes ayudarme. O debo decirle a Yaya sobre Celil. Por favor, calla. Seid no se dio por vencido con Sura repentinamente. Nunca lo haría. Ay, se... Oye, olvida ese amor. Solo lograrás entristecerte. Es obvio que alguien lo aconsejó. Debes hacer algo. Guside, piensa en algo ahora. ¡No me toques! ¿Qué sucede aquí? Nada. Nada. Solo hablábamos, Yaya. Creo que debes decírselo. Él debería saberlo. ¿Se trata de la boda? ¿Ella no quiere casarse? De hecho, el pobre Haki no merece este castigo. Pero ya se tomó la decisión. No te metas en eso. No te juntes con ella. Descansaré un rato y volveré a trabajar. Se quedarán un tiempo más aquí. ¿Así que mañana irás con Luf tú a recoger a Burhan? Está al borde de la muerte. Nos darán su cadáver. ¿Quieres que yo te acompañe? No, ya fue suficiente. No olvides lo que me dijiste cuando metiste mi cabeza bajo el agua. No olvidaremos, hermano. Pero sí viviremos. Debemos vivir. Debemos hacerlo. Así es. Bueno. Si la madre de mi pretendida esposa llegara a decir una cosa como esa, te aseguro que me iría para nunca más regresar. si la madre de mi pretendida esposa dijese eso. ¿Y? ¿Aún estás despierta? Me estaba yendo a la cama. No estás triste por lo de hoy, ¿verdad? No. Que tus ojos sonrían y tu rostro brille. Te hallé después de muchos años. Mi único deseo es que tu destino sea tan hermoso como tú, Mourbet. Solo lucho por tu felicidad, cariño. Nunca lo olvides. Después de haber estado tanto tiempo sin ti, lo último que quiero es perderte. Mañana iremos a los pueblos cercanos con tu hermano. Debemos comprar cosas para el compromiso. Nos llevará dos días. Tú permanecerás con la familia de Lutfu, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mourbet, Lutfu realmente quiere casarte con Seid. Él ha sido mi vecino durante años. Y confío en él, pero ten cuidado, ¿sí? Si él viene a buscarte, por favor... Mamá, ¿qué dices? Claro que no. Sé lo que estoy diciendo. Lo digo para que sepas bien lo que estás haciendo. Bueno, que duermas bien. Tú también. Sura, ¿por qué no me dijiste que conociste al varón del perfume, Sergei Dorio? ¿Varón del perfume? Sabía que estaba en la ciudad. Me encantaría ir a conocerlo. Conocí a un indio que produce esencia de perfume. Podría ser una gran oportunidad. Deberíamos invitarlo a cenar. Como tú quieras, Petro. Aquí tiene su tarjeta. Si hospeda en este hotel, puedes invitarlo cuando desees. Pero por favor, no me involucres. No como Tina. ¿Por qué no? Oí que es un anciano muy respetado. Será una noche muy bonita. ¿Anciano? ¿Estás seguro de que están hablando del mismo hombre? El hombre que Sura conoció es un hombre joven. Probablemente conocí al príncipe, no al varón. Como sea, no me incluyas. ¿Su hijo? ¿Dónde se conocieron? ¿Puedes contarme la historia completa? ¿Que te pareguen? ¿Vale? Si hubiera Bloody City. ¿Se vive en el Alyx circle? Si hubiera que...? ¿Usted es un hombre joven? ¿Quién es un hombre joven? ¿Se Τero thinking va a tener que...